¿Cómo no te voy a querer? Felicidades Pumas, Juan Francisco Palencia, un trabajo de equipo, con garra, siempre el espíritu universitario, se manifiesta en cada momento, y el orgullo de corazón, listos para pelear, con todo en la liguilla. ¡Vamos Pumas, cómo no te voy a querer! ¡Gol! ¡De los Pumas! Apareció Barrera, liquida Campestrini, Universidad Nacional en 53 minutos, está en la liguilla. De todas formas, recupera el balón, el conjunto de Pumas, está abrito, ¡gol! 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 Rajón toca y se arma la gorda, señoras y señores, Barrera, Barrera contra el mundo, Barrera sigue, Barrera sigue, Barrera sigue, Barrera, Barrera, ¡gol! 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 ¡Gol!